Buenos días, abuelo. Buen día, hijo. Me gustaría hablarte. Claro que podemos. Siéntate. Abuelo, es sobre tu matrimonio. ¿Estás seguro de hacerlo? Digo, ¿lo pensaste tranquilamente? Sí, hijo, lo hice. ¿Y dónde van a vivir? ¿Aquí? Por supuesto. ¿Crees que te dejaría solo? Dilruba y yo estaremos donde quiera que estés tú. Entiendo. ¿Y cabremos todos en esta casa? Quiero decir, los hijos de Dilruba, sus nietos y sobrinos, no lo sé. ¿Qué pasará si quieren venir y quedarse aquí con nosotros? ¿De qué hablas, hijo? Ya todos tienen su vida. Y todos tienen su casa.